Música Puede que por rabia ya no quieras recordarme Pero entiende que mi intención no era dañarte Si tuviera una chance para reconquistarte Enmendaría los errores que pudieran lastimarte Te miraría más cada amanecer Me volvería loco de amor Te besaría más y a tu corazón Le pediría perdón No volvería a dormirme en el silencio sin decirte amor No volvería a asumirme en la tristeza si te tengo a mi lado No volvería a darte solo en los momentos importantes Procuraré cuidarte y tanto ser de ti el mejor amarte Y llamarte Música Música Siempre tuve miedo de no tenerte conmigo Sentía celos cuando ni siquiera me dabas motivo En cambio con el tiempo he aprendido lo importante Música Cuidar la flor de nuestro amor para que no vuelva a amar Música Te miraría más cada amanecer Me volvería loco de amor Te besaría más y a tu corazón Le pediría perdón No volvería a dormirme en el silencio sin decirte amor No volvería a dormirme en el silencio sin decirte amor No volvería a asumirme en la tristeza si te tengo a mi lado No, no, no volvería a dejarte solo en los momentos importantes Procuraré cuidarte y tanto ser de ti el mejor amarte No volvería a dormirme en el silencio sin caro